Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, contento de estar acá en Tuzango, Corrientes, bueno, siguiendo la Copa Argentina por todo el país. ¿Cómo es esto de participar, de representar a una provincia? Explica mucho, porque bueno, hay un montón de gente pensando, deseándole lo mejor a uno, pero aparte el orgullo de representar a una organización, a, bueno, a toda una provincia, la verdad que es muy importante, que después se refleja cuando viajamos al exterior y ya estamos representando al país, ahí, bueno, ya es más importante todavía. Todo este circuito de Copa Argentina es para definir las titularidades de las categorías y se viaja luego a torneos internacionales. Ahora tenemos dentro de poco el G1 en Chile, un Open Internacional muy importante, fin de año quizás ya sudamericano, el país a confirmar, y el año que viene está el Mundial en Dinamarca, así que bueno, estamos con mucho preparativo, sí. ¿Hace cuánto que participás de esto, de que sos, digamos, taekwondista? Uy, taekwondista hace 30 años, competidor de la selección hace 6, ya, 6, casi 7, así que... ¿Cuesta mucho llegar a ser parte de la selección? Y cuesta, sí, sí, como toda cosa que uno haga lleva un esfuerzo, un sacrificio, disciplina sobre todo, y bueno, con trabajo todo llega. Yo no soy un virtuoso natural, digamos, como alguno que tiene la suerte de tener muchas elongaciones y demás, pero he tenido buenos resultados gracias a eso, disciplina y trabajo. Trenar cuando nadie tiene ganas, acostarse temprano antes de los torneos, ser regular en la semana para entrenar, tratar de no faltar, en muchos casos hay una dieta, también, eso a veces algunos tenemos tendencia a engordar, entonces hay que cuidar el peso, por más que no haya un control de peso en categorías, pero obviamente cuanto más liviano está uno, mejor se mueve. Entonces, implica muchas cosas, sí, sí, y lo que más se refleja es el entrenamiento cotidiano, ahí es donde más disciplina hay que tener porque un día uno no tiene ganas, otro día tampoco, otro día tampoco, se queda cuenta hace dos meses que no entrena. Y ese entrenamiento, ¿lo haces con alguien especialmente? Sí, yo entreno con mi entrenador, el maestro Fabio Diviace, que es coordinador de la selección, y bueno, él me hace todo el seguimiento, me entrena en las instalaciones del Senar, en Buenos Aires, que tenemos prácticamente de los 7 días de la semana, entrenamos 5 o 6, combinando gimnasio con salón, donde hacemos la parte técnica, y bueno, vamos haciendo todo un seguimiento, y después de los torneos, es como que hacemos borrón y cuenta nueva para ver qué hace falta a partir de ahora, cuánto tiempo tenemos hasta el próximo torneo, o sea, lleva todo un trabajo bastante grande de planificación también. ¿Cómo es la vida de alguien que practica el condo? Y en este nivel es una vida bastante sacrificada, y bueno, con mucha energía y tiempo puesto en esto. El resto del tiempo que me queda, que es muy poco, lo tengo para mi familia, para trabajar, que gracias a Dios trabajo de esto, de clase de taekwondo. La alimentación tiene mucho que ver, ¿no? Exacto, sí, sí, los nutricionistas deportivos lo llaman el plato ganador, que combinar bien todos los nutrientes, y sobre todo para cumplir con todas las proteínas que necesita no solo el cuerpo humano en general, sino el atleta en sí.